Parece una casa de habitación, sin embargo me encuentro en el plantel de camiones y cabezales más grande de este país. Y si no me creen, nada más vengan vean. Me encuentro en Río Grande de Atenas y el dueño de esta colección se llama Richard Hernández. ¿Qué lo motivó a hacer esta colección? Mucho gusto mis amigos, un placer. Se puede decir que es un museo, el museo del trailero, podría decirse. Richard fue camionero durante 25 años, pero toda su vida ha sido amante de los cabezales y de los transportes de carga pesada. Desde pequeño, desde 4 o 5 años, siempre me gustaron los camiones. Así que solo eso pedía para Navidad. Y una vez que comenzó a trabajar, amplió su colección. ¿Cuántos camiones tiene? Aproximadamente como unos 800, más o menos como unos 800 camiones. Y ahí, es mi tesoro, es mi tesoro. Son tantos que en su casa, en vez de sala, cuartos o cocina, ahora hay cabezales, camiones, buses, trenes y grúas. ¿Dónde tiene usted el resto de la casa? Porque aquí no veo sillones, ni cocina, ni nada. Y ahí, mi amigo, todo el resto de la casa está al lado atrás, porque esto eran dos cuartos aquí. Y ahí se tuvieron que quitar, porque los chiquitos cheneados, los bebés, ya hay que hacerles campo. Aquí hay buses, están todas las chompipas que llaman, vagonetas. Entonces, lo que son excavadoras, lo que es maquinaria. Bueno, y todo lo que tiene ruedas. Sin quererlo, su casa se convirtió en un museo dedicado al trailero, porque en exhibición tiene 800, pero tiene muchos más. Lo que pasa es que ya no sabe dónde colocarlos. Sin embargo, para Richard vale la pena cada colón que ha gastado, porque siempre fue su sueño. Tener la colección de camiones y trailers más grande del país.